Hola, bienvenidos a mi canal, soy Judit Solís y hoy vengo a presentarles otro video de lo que más nos encanta a todos y son las compras bueno, pues hoy vamos a variarle un poco porque los pedidos que me hicieron pues son de cuidado personal y un poquito de uñas entonces voy a mostrarles lo que me encargaron estos productos, este que lo conseguí ahí en la plaza 18 local B7 esta cajita que es un limpiador facial y este me costó la cantidad de $25 pesos está muy bien, ¿no? para el tamaño $25 pesos y pues bueno, continúo con cremas para manos esta crema para manos, miren esta costó $15 pesos $15, yo creo que están muy bien los precios, la verdad pues espero que la chica que me los encargó esté contenta y después nos diga qué tal le pareció y qué tal le sirvieron los productos de estos de cuidado personal también me encargó un bloqueador solar miren un bloqueador solar aquí lo tienen miren y este costó $25 pesos es de factor 30 creo que es lo básico pero $25 pesos está también muy bien, ¿no? me encargó me encargó también un gel hidratante miren también miren qué buen cantidad tiene 300 mililitros también tiene muy buena cantidad dice que 99% natural quién sabe si eso sea les digo pero este este tarro como lo ven así de grande costó $30 pesos $30 pesos también está muy bien también me encargó un gel para ojos y ceja miren este dice 24 horas pues espero que que sí funcione como lo dice o lo promete y este costó $30 pesos nada más $30 pesos bueno pues también me encargó un labial con glitter miren este es un labial con glitter ahí lo ven a ver 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 pues no sé aquí parece que también se lo ponen los ojos pero no aquí está el labial con glitter y este costó $30 pesos también $30 pesos labial con glitter miren qué bonito también me encargó un kit de crema exfoliante de día miren este también tiene muy buen tamaño para exfoliar miren qué bien esto que es de naranja vitamina C con vitamina C y miren este también muy buen tamaño y este costó $38 pesos y obviamente el gel exfoliante de noche si es este verde y costó lo mismo es de té verde y este igual costó $38 pesos ven muy buenos precios la verdad también me encargó un producto para aclarar la piel también vean qué bonito o sea la verdad es que tiene muy buen este tamaño los productos yo espero que sirvan para lo que dicen pero vean este es de aceite de oliva les digo que tiene muy buen tamaño y este costó $38 pesos ven yo me voy a comprar unos y los voy a probar y les digo porque bueno yo no tengo alergias pero pues esperemos que no hay que probarlo para ver que no pase nada también me encargó un fijador un primer fijador miren aquí lo tienen este un primer fijador y este costó $25 pesos también este me lo encargó a ver qué más me encargó déjenme ver bueno también este este también me lo encargó este primer miren también está muy padre este costó $35 pesos y este también tiene un muy buen tamaño y está muy bonito miren miren ven dice 24 kilates no sé si esos brillitos sean oro o parecen oro verdad está padrísimo también este pues yo creo que quien sabe de maquillaje sabe de lo que le estoy hablando bueno y pasando también me encargó me encargaron estas formas estas formas de mariposa que le gustaron pero estas las encontré en Miss Cherry y estas costaron $80 pesos y también me encargó ya esto ya se los había enseñado uno de estos de flores también me encargaron vean este el acebocho está en L Queen $25 pesos y quiero mostrarles que también una gama de L Queen de DOFN de la 121 la 126 estos colores son grises también son muy padres gris morado y azul también son padres estos colores y déjenme decirles que también compré ahí en Emilioan este foil que lo encontré por ahí es de flores lo vi está muy padre miren el modelo este este y este lo ven muy floral la cosa y este me costó en Emilioan $35 pesos cada cajita $35 pesos también quiero mostrarles que me compré el JR me gusta mucho también esa marca ya les había dicho este esta gama que también está muy de moda súper pedida estos colores no sé por qué pero el neón está muy de moda miren esta es una gama sin neón hay otra pero esta es una neón pero les voy a decir que estos son miren alcanzan a ver son muy como traslúcidos o sea como para hacer un efecto vitral gelatina con estos colores están muy padres como les digo está muy de moda tiene azul verde miren ven cómo están la verdad me gustan mucho porque así me evito lo de hacerlo con acrílico ponerle la gota de arte y miren por lo menos en colores neón ya tenemos esta gama tan padre esta es mía de jr esta costó 150 pesos miren me gustó mucho les digo que ahora que están de moda los neones miren que bonito rosa me encantó de verdad me encantó ya les haré un diseño con estos colores padrísimos neón y pues bueno como ya les había dicho les voy a mostrar cómo hacer las tintas al alcohol y ya me compré estos plumones ahí en plaza de los chinos me costaron la grande cantidad de 15 pesos 15 pesos esto para poder hacer las tintas al alcohol les voy a enseñar cómo son facilísimas súper fácil de hacer y pues ya esa es la tarea que tengo y pues bueno me volvieron a encargar también limas ahí de mi yuan que costaban 60 pesos 25 limas por 60 pesos de 100 180 y pues eso es todo en mis compras espero que les haya gustado si es así regálame un like suscríbete a mi canal y nos vemos pronto adiós a